Andecruz apoya la realización de un censo técnico y con consenso. Dos, Andecruz rechaza de forma categórica la realización de un paro ciudadano, puesto que éste afectaría la reactivación económica del departamento de Santa Cruz y del país a la libre locomoción y el derecho al trabajo. Tres, Andecruz y el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra insisten en el diálogo e instan a los sectores movilizados a la reflexión dejando de lado las posiciones radicales que solamente dañan la economía y el desarrollo de nuestro departamento. Dios quiera que a las próximas horas haya humo blanco. Y obviamente, porque todos estamos haciendo el esfuerzo. Pero este es un tema que hay que sentarse para debatir eminentemente técnico de tiempos que también se tienen que ver, que se pueden cumplir en cada una de las actividades que están programadas tomando en cuenta qué se avanzó hasta la fecha y tomando en cuenta también qué dificultades podemos tener en la logística. Y después, saber en los tiempos los resultados y de esos resultados definir en lo económico qué les corresponde a cada municipio. Hay que sentarse en una mesa y ir avanzando. Ya no es solamente del tiempo del censo. Hay que ver las otras actividades y hay que ver todo lo que va a ser el resultado de lo que arroje el censo de población y vivienda respecto a términos económicos de planificación y lo segundo y lo tercero, que es el tema político, que es la redistribución de escaños parlamentarios.